Enamórate, permanece en el amor Enamórate, todo será de otra manera Será lo que te saca de la cama por la mañana Lo que decidas hacer con tus atardeceres Será lo que atrapa tu imaginación Y acaba por ir dejando su huella en todo Lo que lees y conoces Lo que rompe tu corazón Lo que te sobrecoge de alegría y gratitud Nada puede importar más que encontrar a Dios Nada puede importar más que encontrar a Dios Amén 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 Amén